¡Gracias! Con la número 1 de Caramba, la yegua de la cuadra calavileño, situándose en las primeras posiciones también una buena largada por parte de la número 12 de Minaea, una habitual de las carreras en punta. La número 12 de Minaea, que al paso por la meta en esta primera vuelta va a ser cabeza de carrera. Minaea, número 12, que imprime un fortísimo ritmo a la carrera. Segundo lugar para el 1 de Caramba, tercer lugar para el número 3 de Misty Daspa, algo más atrás aparece la número 6, la número 5 de Lurayana, también el número 8 de Curiyines. En la recta de enfrente, la número 12 de Minaea, que sigue fortísima, imprimiendo un ritmo vivísimo, un par de cuerpos de ventaja sobre la número 1 de Caramba. El tercer lugar para el 3 de Misty Daspa, han abierto un hueco importantísimo con respecto al pelotón que conduce el número 5 de Lurayana. Cerca también la número 4 de Queen of Angels, ya a menos de mil metros del poste de llegada, continúan las posiciones, aunque ahora por dentro el número 3 de Misty Daspa. Trata de hacerse con la primera posición, primer lugar para el número 3 de Misty Daspa, segunda plaza para el 12 de Minaea. En tercer lugar, en la número 1 de Caramba, en la segunda y última curva de carrera, a punto de entrar ya en la recta final de este premio Hotel Viura. En cabeza, la número 3 de Misty Daspa y recta definitiva de esta cuarta carrera, los palos para el 3 de Misty Daspa, el centro de la pista. Para el número 12 de Minaea, intenta venir el número 1 de Caramba desde el centro del pelotón. Lurayana, avanza Lurayana, falta todavía de 300 metros, el número 12 de Minaea en la primera posición, atacando por fuera el número 5 de Lurayana. También Ley de Leyes avanza, últimos metros de carrera, la número 5 de Lurayana, lucha cerradísima. El número 11 de Ley de Leyes, la número 5 de Lurayana, llegada apretadísima entre la número 11 de Ley de Leyes y la número 5 de Lurayana. Gracias. 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 Gracias.